Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra. Hoy vamos a hacer unas galletas para el día del padre que es mañana. Vamos a hacer una caja de herramientas y bueno, aquí la clave es conseguir los cortadores de herramientas que son tan graciosos, son chiquititos y las galletas quedan deliciosas, crujientes, al ser tan estrechas, quedan crujientes y yo la verdad he podido rescatar esta una de cada una porque todas las demás se las han comido en mi casa sin piedad, estaban riquísimas. Entonces bueno, he preparado glasa, os dejo aquí arriba y abajo en la descripción el vídeo en el que podéis ver la glasa y las consistencias, es una glasa de consistencia media en color gris, os dejo también los colores por si os queréis guiar por ellos y nada, simplemente delineamos y rellenamos todas las partes metálicas de las herramientas, en este caso el destornillador, aquí la llave la vamos a hacer entera, el alicate y el martillo que son los cortadores que yo he conseguido. Al ser tan pequeñitas luego se tuestan mucho, ya veis que están bastante tostadas en el horno porque la he metido con galletas más grandes, siempre es conveniente si queréis que queden iguales hacerlas todas más o menos similares de tamaño, pero la verdad es que quedan deliciosas, son riquísimas para el café, para el desayuno, digo que en mi casa han volado. Bueno, vamos rellenando con la glasa, primero el gris, es importante hacerlo gris, aparte de si lo queremos dejar así queda muy chulo, pero luego si queremos darle pintura metalizada de color acero o si queremos, sería el color plata o bien yo le voy a dar unos polvos para que veáis que con los polvos de seda, bien sean blancos, bien sean plateados, queda brillante y queda muy bonito con el efecto metalizado. Una vez que tenemos el gris en todas las herramientas lo vamos a dejar secar un poquito, no hace falta dejarlo secar del todo, basta con que seque superficialmente para que no se nos mezcle con el color del mango de las herramientas. Yo he preparado varios colores y voy a decorar cada mango con un color distinto, pero si lo hicierais uniforme también quedaría muy bonito. Os lo voy a poner en cámara súper rápida porque es muy básico, rellenamos, vamos delineamos y rellenamos con la glasa todas de consistencia media, los colores como os digo los pongo abajo y vamos haciendo, en el caso del destornillador dejamos secar un poquito para separar lo que es ese manguito, ese reborde que tiene alrededor del metal, el mango y le damos luego el resto del mango. Hacemos el alicate, hacemos el martillo, en este caso amarillo, lo mismo. Las boquillas ya sabéis, estoy utilizando diferentes porque estaba utilizando los colores para otras galletas y no lo he cambiado, pero normalmente basta boquilla del número 2 de Wilton porque no vamos a hacer ningún detalle en especial. Una vez que lo tenemos, importante este punto, vamos a pasar a hacer la caja de herramientas. He cogido un cortador rectangular y a partir de ahí he empezado a cortar trozos más grandes y más pequeños para hacer la caja. En este caso voy a pintar de rojo, voy a hacer la caja roja, el frontal, esta parte que estoy pintando ahora es el frontal, rellenamos, delineamos, os dejo abajo los colores y ya sabéis que la glasa es de consistencia media. Vamos a extender muy bien con el pincho, si no tenéis pincho, pues una brocheta, un palillo mismamente, para extender muy bien la glasa por todos los puntos. Agitamos un poquito y lo dejamos secar. Como veis he cortado, las otras son iguales, el suelo, digámoslo así, de la caja con los laterales. Simplemente le he cortado un piquito para hacerlo así un poco más gracioso y el agujero lo he hecho con una pajita, también que llamáis en Colombia pitillo, sé que en cada país tiene un nombre diferente. La cuestión es que os dejo también aquí arriba y en la descripción cómo podéis hacer los agujeros, como por ejemplo cuando hacemos las galletas para colgar en el árbol. El suelo de la caja no la voy a pintar y la parte de atrás tampoco porque no se va a ver, va a quedar volteada para el otro lado. Si queréis hacerlo lo podéis hacer. El suelo no os lo recomiendo porque vamos a poner las galletas encima o va a quedar contra el piso. Rellenamos y delineamos. Tenemos mucho cuidado con el círculo para el agujero porque lo que vamos a hacer es pasar una pajita o pitillo entre medias de acuerdo que nos va a quedar como asa. Queda perfecto. Si el tamaño no fuera suficiente podéis con ayuda de un cuchillo raspar y ir raspando poquito a poco el agujero para que se haga un poquito más grande. La galleta raspa muy bien. No bruscamente sino suavemente podéis ir raspando hasta que os quepa el palito que queráis poner como mango. Una vez que lo tenemos todo listo lo vamos a dejar secar. Lo dejamos secar toda una noche para manipularlo muy bien y mañana por la mañana lo vamos a montar con ayuda de glasa blanca para hacerlo. Mira ya lo tenemos todo seco, tenemos la pajita que os he dicho que lo vamos a utilizar y ahora vamos a hacer lo siguiente. La glasa es un pegamento increíble. De acuerdo voy a utilizar la glasa para ir pegando. Ves pongo un cordón simplemente y lo apoyo y la manera de que se sujete para no estar sujetando hasta que seque que tardará unas horas vamos a poner un vaso. De acuerdo hacemos así también el otro lado lo vamos a poner otro cordón y que pegue. Como si fuera un puzzle es verdaderamente sencillo. En este caso mirad la pajita que yo ya me he asegurado de que pasaba bien cuando estaban separados. Si no lo que os digo raspáis un poco y al final queda. Es más grande de la cuenta. Luego la corté con una tijera pero ahora me conviene para que no se me mueva. Y en este caso esta parte vamos a hacer un cordón por los cuatro lados. Perdón por los tres lados. Por la parte de abajo me queda más fácil hacerlo en el suelo y lo vamos a colocar. Con cuidado separamos un poco las partes hasta que lo encajemos bien. Yo ya lo he probado antes de que realmente como lo he hecho con el mismo cortador los tamaños son iguales. Pero bueno lo vamos colocando bien. Aseguraros de que lo colocamos bien y que ponemos los vasos adecuadamente para que al secarse luego ya no hay vuelta atrás. De acuerdo lo colocamos bien y ahora vamos a la parte de atrás. Hacemos lo mismo un cordón por las tres partes correspondientes y lo pegamos. Lo ponemos todo con mucho cuidado. Ajustamos muy bien y ponemos los vasos. No se os olvide para que seque perfectamente. No vaya que se vaya moviendo poco a poco. No nos demos cuenta y al final se nos seque un poquito de esparramado. Apoyamos bien. Por un lado, incluso por este lado aunque he puesto la pajita, le voy a poner así un poquito para que no se me abra. Lo dejamos secar unas horas y ya estaría listo. Una vez que está seco ya lo veis totalmente. He cortado la pajita y la pegamos. La podríamos pegar con un poco de glasa pero bueno yo la he dejado sin pegar. Tenemos las herramientas y ya está. Ahora si queremos darle un poquito de brillo a las herramientas, un poco de brillo metálico, podemos por ejemplo utilizar este polvo de seda blanco. Os dejo abajo en la descripción el nombre y todo. Lo damos un poquito en la parte metálica y ya veis como brilla. ¿Os ha gustado el vídeo? Pues no olvidéis darle like aquí abajo y suscribiros para seguirme. Subo varios vídeos todas las semanas. Un besote gordote y hasta el próximo vídeo.